¡Wow! ¡Oi, ¿desu ne? ¡Oi, ¿desu ne? Miguel-san, ah, comence, Alejandro-san ¡Oi, ¿desu ne? ¿Pueden leer, por favor? ¿Aquí qué dice? No sé si pueden ver ¡Otsui! ¡Otsui! ¡Só da, né! ¡Atsui! Carlos-san, esto sería A, ¿desu ne? Entonces, ¡kiyo va! ¡Atsui, desu ne! Es correcto ¡Atsui, Carlos-san! Sería ¡Cariente! ¡Sí, sí, sí! ¡Cariente, da, né! Puede ser cariente o calor Pueden utilizar al líquido Puede ser como clima Tal cual pueden utilizar ¡Todo, ¿desu ne? ¡Barede-san, o hay gozaimasu! ¡Ay! ¡Cariente o calor! ¡Bien! Bien, entonces, ¡kiyo va! ¡Atsui, desu ne! ¿Core spengo de nantes, ka? Carlos-san, ¡onegais shimasu! ¿Está caliente? Es, uh-huh ¡Hoy está caliente! ¡Só da, né! Hoy hace calor O puede ser Hoy está caliente O depende del contexto, né Es correcto ¡Kyyo va! ¡Atsui, desu ne! Ahora Pero aquí finalmente dice ¡Ne! ¿Eso qué se refiere? ¿Por qué agregan, né, este, adrianza? Porque está como buscando una aprobación Como hoy está caliente, ¿verdad? Exactamente Hoy hace calor Hoy está caliente ¿Verdad? Eso se trata Esto, ahorita vemos un ejemplo Con des y combinaciones, né Pero también pueden utilizar Mas, né Ningún problemas Pero tiene que ser afirmativos No negativos Mas, en, né No utilizamos Siempre como Afirmativo de más, né O, des, né Ok Bien, vamos a las siguientes Alejandro San Jóndeください Es correcto. Ahora, para que sepan ustedes, hay otra palabra, texto. Texto viene de inglés, como test. Pero nosotros tenemos una palabra japonés de examen, sería shiken. Para que ustedes sepan, esto sería la palabra japonés, shiken. Pero realmente es cual más utilizamos, texto, más como que ya están adaptados con texto. Pero como algunos japoneses, como examen de japonés, sí dice shiken. Pero entre ya conversaciones, ya texto. Pero ambos tienen que saber. Esta palabra es muy importante. Es difícil. Es un estado de objetivos. Y cono es, ya aprendimos. Este, ese, aquella, de la más cerca. Este, de cono. Texto va, muzukashii desu. De como la saben, desu. Cono, texto va, muzukashii desu. Y como terminando, diciendo verdad. Muy bien. Arigatou gozaimasu, Alejandro san. Adria san, ¿daiyobu desu. Adria san, ¿daiyobu desu. Carlos san, ¿daiyobu desu. Adaiyobu desu. Adaiyobu desu. Ay, patricia san. Buenos días. Pásale, pásale. Si quieres ahí, adelante. Bien. Entonces, aquí vamos a aprender una, vocabularios. Un poquito más para reforzar este sentido. Este, a tu y es caliente calor. Ok. Entonces, Adrián san, ¿frio? ¿Nan desu. Frio,わかりますか? ¿Vacale máshen? Carlos san, ¿vacale máshen? ¿Dónde es que, Alejandro san? ¿Vacale máshen? ¿Vacale máshen? ¿Vacale máshen? ¿Vacale máshen? Sería, samui, ¿ni nariz? Samui, ¿desne? Esto sería el frío. Como una palabra opuesta. Entonces, frío. Quiero que aprendan. Samui, açui, ¿desne? Atsui, caliente calor. Samui, frío. Pero este frío, Carlos san, únicamente este caso es clima. No es como igual que açui. Atsui puede ser clima o puede ser líquido. Pero frío, de samui, únicamente clima. Y es como decir, como una líquidos frío, ¿no? Este, o como un refresco frío o cerveza fría. Entonces, en este caso utilizamos sumetai. Sumetai, ¿desne? También frío, pero en este caso se aplica agua o líquido. Entonces, Carlos sanar mejor cuando te vayas a Japón. Y este, como calor y quiero, hay mucho, sobre todo Tokio, hay muchos edificios, muchos como que cerrados. Y algo quieres tomar, algo de frío, entonces como que açumetai. Tatoeba, tsumetai mizu, mizu sería agua. Entonces, diciendo que agua fría, o negai shimasu. Tsumetai mizu, o negai shimasu. Con eso, entonces, entiende a todos. ¿Ok? Pero sí, Carlos san dice, en lugar de tsumetai, samui mizu, o negai shimasu. Entonces, como que, samui. Carlos san, samui, ¿desca? Entonces, como que, ¿por qué no entiende? Entonces, por lo mismo de que únicamente aplica clima. Entonces, para comida, ¿hay otro tipo de frío, o es el mismo? Comida también es açumetai, ¿desca? Líquido, como agua, puede ser como comida, o líquido, ¿dane? ¿Daisyobu desca? Daisyobu des. ¡Ay, arigatou gozaimasu! Muy bien, entonces, esas son tres palabras importantes. Vamos a repetir juntos para que aprendan las pronunciaciones. Me repiten, por favor, kurikaisi kudasai. Atsui. Atsui. Samui. Samui. Tsumetai. 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 Arigatou gozaimasu. Muy bien, eso se trata de aquí, este, vocabularios. También aquí, vamos a aprender unos vocabularios importantes. Muzukashii, y es difícil. Y fácil. Kantan. Pero nada más, kantan na. Esto sería, na ad objetivos. ¿Sí? Este, entonces, kantan na, ¿qué es? Sería la fácil. Kantan na. Muzukashi, es difícil. Kantan na, es, este, fácil. ¿Ok? Bien, vamos a practicar las pronunciaciones. Krikaisi kudasai. Kantan na. Kantan na. Eso es, ne. Hay, muy bien, entonces, eso se trata de, bueno, ahorita desviamos un poquito el tema del vocabulario, pero lo que es importante es uso de ne. En español sería como verdad, y estás de acuerdo, ¿no? Así como que eso, como pidiendo confirmaciones o afirmaciones, ¿sne? Hay. Muy bien, entonces, hasta aquí. Ah, vamos a, perdón, este, leer dos oraciones de ejemplos para, este, aquí también, este, Check out the pronunciaciones, ¿ok? 繰り返してください. Kio ha, atui, es, ne. ¿Dóó? Kio ha, atui, es, ne. Ni, van. Kono testo wa, muzu ka, si, es, ne. 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 Muy bien, entonces, eso se trata de, ne, es, ne. Noe, mente,質問がありますか? Daigyubu desu ka, todos, daigyubu, 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 ne. Bien, vamos a ir siguientes. Ahora sí, vamos a aprender aquí, siguiente es uso de, 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 es, aquí es, de qué se refiere partículas, de, de partícula, ok, eh, aquí voy a ponerlo más, y de, ya nosotros aprendemos la vez pasada o la clase pasada, este, de qué se trata, de, de partícula. Eh, to, Carlos, ¿cuándo, la vez, la vez, la clase pasada, ¿cuándo tenemos que aprender este de, así como aprendimos? Dirección. Dirección, ok. Adrián, ¿san, qué dices? Era para lugar, ¿no? ¿Era para qué? Para lugar. Lugar, pero… Es un lugar específico. Específico, ¿sí? No es destino, Carlos, ¿san? Son, había dos cosas. Lugares, pueden decir, este, son destino. En español sería a, un lugar. Otro es en, un lugar. Eso es lo que decía ahorita esta adresa, como específico. Entonces, de, es la función, es, Carlos, ¿san, en? Sí, por ejemplo, si alguien que quieren decir, este, voy a la escuela, entonces no se pueden utilizar esto, porque estamos hablando de destino, ¿sí? Entonces, si ustedes utilizan de, en lugar de, este, bueno, cuando quieren decir, este, voy a la escuela, entonces ustedes, ustedes están diciendo, yo voy a, en la escuela. Como que no, como que, ¿cómo? No, o vas a la escuela, pero vas, o vas a estar ahí, o como no entendemos muy bien. Por esta razón, hay que reconocer bien estas diferencias. Entonces, eso es lo que aprendemos, este, semana pasada. Pero también de, hay una función, es de, ¿en qué? Realmente, exactamente igual que en, de español. Porque español de en, también no únicamente es decir, como un lugar específico, sino también en, en qué, por ejemplos, me voy a la escuela en autobús, o voy a la, este, voy al Japón en avión, ¿sí? Este caso, este, como son dos funciones importantes. Uno es un lugar específico, y otro lugar es como, en qué, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí ejemplos. Alejandro-san, ¿y dónde estás? Vas, vas, de, ga, ko, e, i, kima, exactamente, ¿sí? Aquí, son, vamos a checar esta partícula, de, y luego, e. Sí, primero vamos a ver aquí, vas, de, este caso no estamos diciendo que como que en un lugar específico, o no es como en autobús, de la, dentro de autobús, o no es, sino en qué, en qué maneras. Entonces, en autobús, ga, ko, e, i, kima, as. Entonces, Adrián-san, ¿qué es lo que dicen aquí? Voy a la escuela en autobús. Soda, ¿eh? Voy a la escuela en autobús. ¿Sí? Esto, la respuesta, Bareria-san, este jiragana, ¿qué es esta jiragana? ¿Pueden checar? Es muy importante de saberlo. ¿Dónde está este? G. G, exactamente, G. Porque ahí dice G, pero pronunciaciones cambia, ¿sí? Es importante que cuando ustedes utilizan como partícula, de decir, a un destinos, entonces la pronunciación es, este, Bareria-san, no es E, digo, perdón, este G, sino E. Es un cambio, tiene que memorizar. Entonces, por eso aquí no dice G, ga, ko, e, i, kima, as. No, ga, ko, e, i, kima, as. ¿Sí? Este E, Carlos-san, justamente lo que tú decías, destino. ¿Sí? A la escuela. Pero órdenes al revés. ¿Sí? Porque español dice voy, primero verbo, ¿no? Y luego a la escuela. Pero japonés al revés. Primero diciendo, escuela, a, voy. Entonces, por esta razón, eso complica también ustedes cuando piensa o hablar japonés. Porque tiene que pensar al revés. ¿Sí? Exactamente, como que diciendo, pensando de español, luego estructuralo y al revés. Por eso es como que complicado hablar japonés, ¿no? Bien, vamos. No, 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 no. Otra, no. Si esto ya lo había explicado o no, pero por ejemplo, en esas oraciones que son tan, pero no sé, me dicen, hoy toca dictador, por ejemplo, en la escuela. ¿Cómo yo puedo diferenciar? Tiene que ir por memoria saber cómo identificar cómo, qué espacios luego de, a lo que quiero llegar es como para separar las oraciones o si usan espacios o cómo lo hacen para separar una oración de la otra o simplemente ya es por pura memoria, sabes de lo que están hablando. No hay espacios, como no español, entonces tiene que estar ubicando uno por uno. O sea, el libro a veces están así como que espacios, como que así, y así, y así. Como que siendo más como amigables a extranjeros, pero niños tampoco no utilizan ese espacio. Si en Japón es todo conectados. Por eso tiene que saber de que vocabulario entenderlo, y basu, no existe una vocabulario que se llama basu de, y luego como que viendo verbo, ikimas, entonces como que todas estas informaciones, finalmente usted tiene que darse cuenta de que este de, partícula. Y luego este, haga ko, y luego como ikimas sería ir, pero conjugando presente, entonces debe de ser este a, porque e es partícula, tiene funciones de partículas. Entonces, por eso, si me dicen, me iban a decir, basu de, gato, me dicen e, yo voy a intentar lo escribir como e, pero ya cuando me dicen ikimas, como sé que están hablando de una partícula, tienen que corregirlo. So, 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 sonotorias, ¿no? Hay, Carlos-san, ¿dónde? En la clase pasada con de y ni, se puede jugar también, o sea, el verbo sí tiene que ir al campo, pero lo demás se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, gatoe, basu de, ikimas. Gatoe, basu de, ikimas, sonotorias. Exactamente. Entonces, eso es más fácil, de japonés. Creo que están diciendo Carlos-san, tatoeba, ¿ok? Aquí, este, como por alguna razón, salió primero gatoe, ¿ok? Misma oración es que vamos a decir, pero Carlos-san, este, por alguna razón, primero dijo, ah, dije, a gatoe, ah, no, y se supone que tenía que decir a basu de, no importa. Aquí, este, siempre conjunto, sí, juntos con la, este, partícra, tiene que estar con un destino, y este caso de, con un transporte, entonces, ya ningún problema de que primero dice, gatoe, basu de, ikimas, o basu de, gatoe, ikimas, ningún problema. La diferencia es como cuando dice gatoe o basu de, la palabra que viene primero es como que, como que cierta manera, hablante, quieres enfatizar, no sea alguna razón. Eso no sabemos. Ojo, por casualidad, salió. Entonces, eso, ningún problema. Por eso yo había dicho desde el inicio, es importante, sujeto primero y verbo final. Dentro, pueden cambiar. Pero cuando cambia, este, Carlos, hay importante, lo que no puede hacer esto. Este sí, sí se puede. Lo que no puede hacer es, solamente cambiaste, este, las, eh, palabras. Y, este, no movió, eh, partículas. Sí, entonces, en este caso, están quedando de, con, gatoe, y luego, e, con, basu. Entonces, no entendemos. Gatoe, base, ikimas. ¿Cómo? O sea, en, en la, en la escuela, ajá, ¿cómo, escuela, mueves o qué? ¿Cómo? ¿Y a dónde vas? Se llama un lugar o un restaurante o qué se refiere, ¿no? Entonces, ya como que se rompe, significa, o como de la, contextos. Carlos-san, ¿daiyub deska? Daigub deska, Adrián-san. Sí. Alejandro-san, ¿daiyub deska? Sí. ¿Varria-san, ¿daiyub deska? Sí. Sí,わかりました. Muy bien, entonces, eso se trata de, eh, primeros ejemplos. Vamos a ver siguientes. Coré. Adrián-san, ¿yóndeください? Sí. ¿Híko-ki-de-mi-móng-ni-món-ni-? ¿Nihón-ni-món-ni-行きます? そうだ, ¿qué es lo que nosballs? Sí, sí. ¿Híko-ki-de-mi-món-ni-i-món-ni-i-món-ni-i-món-ni-i-món-ni-i-món-ni-i-món-ni-i-món-ni-i-món-ni-i-món-ni-i-món-ni-i-món-ni. ¿Hikouki,わかりますか? ¿Avión? Sí, es una palabra importante. Valeria-san, ¿Nihon,わかりますか? ¿Vacarimasen? Recuerda que la respuesta Valeria-san, ¿Vacarimasen? Significado es, no sé. O puede ser como no entiendo. Ok, nuevamente Valeria-san. ¿Nihon,わかりますか? ¿Vacarimasen? Alejandro-san, ¿Nihon,わかりますか? ¿Hapon? ¿Hapon. Valeria-san, es una palabra muy importante. ¿Nihon es Japón. Ahora, Carlos-san, ¿Hikouki de Nihon y Kimas? ¿Nandesca? ¿Onegaishimasu, Spéngo de. Voy en avión en Japón. Voy en avión. Vamos a checar lo Hikouki, es avión. De, justo estamos aprendiendo de partícula que siempre acompaña. ¿En qué? Y entonces en avión. Luego, Nihon, es donde van. Y por eso aquí, Nih, partícula Nih, recordamos de que la función sería un destino. A un lugar. Y, Iki-mas. Entonces, voy. ¿Vacarimasen? Adrián-san, este Nih, podemos sustituir otras partículas que aprendemos semana pasada. ¿Nandesca? Sí, la única forma que no lo pudiéramos sustituir es si habla de tiempo. ¿Ok? Sí, entonces, ¿qué pueden cambiar? Puedo cambiar el Nih por un D, creo que también. D, ok. No, porque es un lugar específico. ¿Ok? Había otro. No, 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 pero según yo sí se podía cambiar. Sí, podía cambiar. Pero no me acuerdo, creo que D no, porque era un E. E, es, ¿no? Aquí puede ser E. Sí, dos respuestas. Hikouki de Nihon ni ikimas. Diciendo, me voy a la escuela en avión. Y otro también, Hikouki de Nihon ni ikimas. Ambos significado lo mismo. Sí, pero como preguntó Carlos la semana pasada, sí, varias ni, porque ni pueden estar con tiempo o con un destino. Entonces, como que cuando suena repetitivo, normalmente cambiamos a un destino, esto cambia por E. Arigatou gozaimasu. Daishob desca, Adrián-san. Doso. Perdón, ¿por qué ahí no se usa Nihongo? Arigatou gozaimasu. ¿Por qué no utilizamos Nihongo? Carlos, no sé si puede recordarnos de qué país y con go. Entonces, ¿qué? Japonés. Arongo es japonés. Idioma. ¿Ves, ne? Por eso. Importante es un nombre de país. Nombre de país, Nihon. Si ustedes agregan go, entonces ya sería idioma japonés. ¿Sí? Por eso, Spain. Spain sería España. ¿Sí? Y luego, si ustedes quieren decir idioma español, Adrián-san, ¿cómo sería? Spain go. Exactamente. Spain go. Ah, ok. Entonces, Alejandro-san, Italia es Italia. ¿Y tú quieres decir italiano, cómo sería? Itariago. Itariago. Exactamente. ¿Sí? Este, y Portogaru es portugués. ¿Sí? Entonces, Carlos-san, para decir este idioma portugués. Portogaru go. No, exactamente, portogaru go. Valeria-san, France es Francia. Y si tú quieres decir idioma francés, ¿cómo sería? So, ¿no? France go. Exactamente. Eso se trata. Pero hay algunos países que no es así. Por ejemplo, Valeria-san, Mexico go. ¿Tú crees que existe? ¿No? ¿No? ¿Tú crees que existe Mexico go? No. No existe. Por lo mismo de que nosotros, Spain go, de España, ya todos, Latinoamérica que hablan español, sería así. Entonces, hay que cuidar, no se trata que siempre país de go, eso existe, no se trata. Depende de, este, de la país. Porque no existe idioma mexicano. Exactamente. Porque no existe idioma mexicano. ¿Sí? Bien, entonces, eso se trata. De, aquí son dos oraciones de uso de, de, de este caso no es un lugar específico, sino en que, ¿no? ¿Vamos a practicar juntos las oraciones? ¿Curricate, de este caso? ¿No? No. ¿No? Culturalmente no utilizamos IE de no, porque en Japón se ve muy como agresivo de que una persona dice no, la verdad ustedes seguramente como que se sienten raros, por lo mismo que como que dice no, entonces a veces suena como agresivos, agresivos de que como que me están negando todo lo que estoy diciendo, o algo fresco, entonces no, como que pues ¿qué pasó? yo estoy haciendo de favor, y entonces ¿qué utilizamos a veces? depende de casos, en lugar de IE utilizamos esto, Alejandro-san, ¿yónde está? Exacto, choto, aquí dice, choto, aquí sería tu chiquita, recordamos las funciones de tu chiquita es, chot, y como brinca sonido, y luego to, choto, dos significados que tiene este choto, uno es poco, o poquito, en este caso, poquito, si ustedes quieren decir de que como que sí, poquito, entonces puedo decir choto, ningún problemas, pero también como habían dicho de que tiene como significado de no, entonces si alguien que invita, porque nosotros aprendimos forma de invitaciones semana pasada, ¿sí? entonces, por ejemplo, si quieren invitar, ver la pericla, no sé si que te gustaría ver la pericla, como pudiera decir este Adrián-san, pericla, vamos a hacer como pequeño repaso, ega, ok, y este caso, ver, de, miru, ¿sí? vamos a ir, perdón, este Adrián-san, paso por paso, ok, primero, miru, este, Valeria-san, ¿cuál es la forma negativa de conjugaciones? miru, miru, mi más en, exactamente, ¿sí? recordamos de que siempre, este, cuando hacemos las oraciones, de como invitaciones, no quieres o te gustaría, siempre negativo, ¿no? y luego final, Valeria-san, ¿qué tiene que agregar? ¿cuándo serían las invitaciones? no sé si te recuerdas, no quieres o te gustarías? ajá, no te preocupes, entonces, Carlos-san, ¿qué tiene que agregar? K, exactamente, Valeria-san, importante, sí K, como una pregunta, pero negaciones, más en, K, entonces, no quieres o te gustaría, así como una forma de invitaciones, ¿sí? es importante, más en, K, ahora Adrián-san, regresamos, lo que tienes que preguntar es, ¿te gustaría ver la pericra? a, eiga, o, a, mi más en, solane, eiga, o, mi más en, ahora, aquí, este, me preguntó, Adrián-san, de que como te gustaría, tú, tú, y entonces, no sé si pueden decir como tú, de japonés, tú, de japonés sería a, anata, entonces, anata va, eiga, o, mi más en, ca, si, no sé si es, está bien, la respuesta es, no, no es, porque nosotros, eh, prácticamente no utilizamos pronombres, como él, ella, tú, este, nada más único que utilizamos yo, Watashi, nada más, y entonces, ¿qué utilizamos? Nombre, por esta razón, cuando ustedes preguntan a, este, nombre, o presentan, tiene que recordarse siempre su nombre, no puede ser como que él, o tú, o usted, no, no se puede, si, eso como que algo de complicación de japonés, siempre con san, dice, ah, Adrián-san, onegaishimasu, aunque a ambos dos, pero no dice, tú, ¿cómo estás? No, Adrián-san, y luego ya empieza, lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, este caso, omitimos, dos, dos cosas que pueden hacer, uno es agregar nombre, otro es, este, omitimos, porque ya más o menos, si nadie no está, y yo y Alejandro-san, entonces, ya sabemos que, para qué yo te digo tu nombre, ¿no? Entonces, como que, ¿qué más? A mí me están preguntando, entonces, no creo que van a pasar, ¿ok? Bien. Tengo una duda, pero de choto, por ejemplo, si yo estoy en un restaurante, y no sé, pido un té o algo, y me dicen que si quiero azúcar, ¿cómo puedo diferenciar decir choto de no y choto de poquita? Bien, ahora voy para allá, ¿ok? Entonces, primero, vamos a ver, antes de contestar a esta pregunta de Adrián-san, vemos esto, aquí diciendo nuevamente, ¿no quieres ver la pericras? ¿Sí? Y luego, este, aquí la respuesta, si quiere decir sí, sí, entonces, ¿cómo dice Alejandro-san? Hay. ¿Ve? Si dice, entonces, recordamos, hay es sí, ¿sí? Entonces, ya usted también tiene que acostumbrando a esa parte, hay, ¿ok? Este caso sí. Si no, pueden hacer como dos formas, uno es I-E, ya ustedes saben, ¿no? Pero cuando dice I-E es muy fuerte, como que yo estoy invitando y Carlos-san dice, ay, I-E, ok, ah, bueno, ok, perdóname por invitarte, ¿no? Como, discúlpame, sé que sí andas ocupado, entonces, como que cae mal. Entonces, en lugar de eso, ah, choto, así utilizamos. Este caso, decimos, como que, choto, y como algo, ya sabes, ¿no? Como que choto. Y como que diciendo que no, como si fuera, obviamente, reacciones no es como, algo relacionado ya a tus preguntas, Adrián, no es de choto, de poquito, sino como que, choto, como que la cala, y luego como de la gesto, y como que quiere decir que no. Y entonces, normalmente a japonés ya le va a decir, ah, Carlos-san, da yo des, da yo des, entonces, ah, ahí a tu seas, nadie no dice que choto, poquito o no, nadie no le pregunta, como que entiende que, alguna razón no quiere, no quiere ir, ¿sí? Entonces, esto es la forma de cómo, y decir no. Nuevamente, vamos a, y entonces, contestando la pregunta de Adrián-san, cuando nosotros identificamos que choto es poquito, y choto de este no, esto la verdad depende del contexto de todos, si este, y si hay, si podemos entender de choto de poquito, o puede ser choto de no, eso ya depende de como que, a veces como que choto, y entonces te va a preguntar que choto de no, o choto de poquitos. ¿No es necesario, por decirle choto de no, o choto de hacerlas, para que entienda que es poquito o no? No es necesario, yo creo que, en muy pocas ocasiones de que se equivocan, entonces, como que no, tampoco no es tanto pensar de esta parte, ¿ok? Arigatouz, además. Bien, vamos a practicar las pronunciaciones de choto, me repiten, por favor, kurikaisi lasai, choto, otra vez, choto, nada más este caso, como que tiene que hacer, choto, entonces, como que, entonces, como que, ah, hasta que tú digas, ¿sí? Entonces, para que sepan, si dice, entonces, como que, ¿qué pasó? A lo mejor, pero que se va, ¿sí? Entonces, como que decide de esta manera, ¿ok? Bien, entonces, eso se trata de choto, ni narimas, bien, vamos a, este, hacer una, yo, vamos a hacer repaso de, este, adobjetivos, porque por lo mismo que apareció ahorita, kantana y musukashi, la confugación, ya nosotros hicimos una vez, pero aquí, esta conversación nuevamente, aparezcan, uso de adobjetivos, si, como no, este, hicimos tantos ejercicios, entonces, yo creo que vale la pena ahorita hacerlo de mismos, y hacemos pequeños ejercicios, adobjetivos, ¿sí? Adobjetivos de japonés, son dos tipos de adobjetivos, ¿sí? Este, como varias, como expliqué, de que como igual que verbo, son dos tipos, ¿sí? Tiene que reconocer primero, qué tipos, que están a ese adobjetivos, ¿sí? Uno se llama, i adobjetivos, ¿ok? Otro se llama, na adobjetivos, ¿por qué i adobjetivos? Porque termina la letra, i, y ¿por qué na adobjetivos? Porque termina la letra, na, punto, ¿sí? No es la pronunciación, no es tampoco sonidos, estamos hablando de letras, bien, hoy sí, esto es lo que dicen aquí, hoy sí es delicioso, o rico, ¿sí? Este, y entonces, eso, los significados, y este, cuando aquí estamos haciendo conjugaciones, en dar lo que, que quieren utilizar ustedes con ser, por ejemplo, es delicioso, son deliciosos, y negaciones, no es delicioso, no son deliciosos, y etcétera, ok, y cuando ustedes conjugal a i adobjetivos con este ser, y entonces siempre agregas despunto, nada más, hoy sí, les, aquí lo que dice, es delicioso, o deliciosa, son dos, este, o puede ser son deliciosos, o este, son deliciosas, hoy sí, des, nuevamente, el reglamento es, hoy sí, y de agregar, des, nada más, nada más, ni agregar, ni quitar, solo agregar, este, como adicionar, no, agregar, des, y ya punto, ok, entonces, ahora, hace ratos aprendimos, muzukashi, ok, muzukashi, es difícil, Mareria-san, muzukashi, es difícil, hace ratos aprendimos, no, y entonces, tú quieres decir, es difícil, ¿cómo decirlo? es difícil, porque muzukashi, únicamente dice, difícil, ¿verdad? ¿verdad? Carlos-san, ¿cómo decirlo? es difícil, exacto, des, bareria-san, únicamente agregar, des, ¿sí? como, como si fuera verbo de más, pero aquí agregando, des, es correcto, entonces, es difícil, eso es lo que están diciendo, ¿no? es difícil, ok, ahora vamos a ser negativos, negativos un poco, no solamente agregarlo, sino que hay uno a cambios, oishiku nai des, oi, shiku, nai des, este caso, ¿qué fue? kitala i, y agregar ku nai des, eso es lo que están haciendo, kitala i, agregar ku nai des, esto sería la forma de negaciones, ok, por esta razón, valeria-san, aquí estaba, forma diccionario, oishi, ¿no? ¿sí? y luego aquí, eliminó i, y agregó, ku nai des, aquí está, oishiku nai des, aquí que dicen, Adrián-san, oishiku nai des, no está difícil, ¿no está difícil? no es difícil, difícil, oishi, oishi, no es delicioso, no es delicioso, ¿sí? eso se trata, ahora vamos a ver, kanta na, recordamos, kanta na, es, na, objetivos, porque termina, na, ¿ok? pregunta, bareria-san, kanta na, ¿cómo serían negativos? no es fácil, kanta na, na, y esto, fácil, negación, como igual que, esta reglamentos, primer paso, ¿qué tiene que hacer, bareria-san? primero, ah, perdón, este sería, perdón, na de objetivos, estamos haciendo de, este, y ad objetivos, vamos a ver otros, yasui, komenasai, una disculpa, yasui, este, vamos a ver primero, y ad objetivos, porque yo brinqué a nada, objetivos, por eso, no, no entendí muy bien, por esa razón, este, yasui, es, barato, barato, ¿sí? y entonces, aquí, yasui, bareria-san, vamos a ver paso por paso, primero paso, ¿qué era? ¿qué tienes que hacer? y, yasui, pero como, bareria-san dijo, kitar-i, ahora sí, ya no está, bien, y luego, bareria-san, ¿qué agregas? esta parte, bareria-san, adelante, 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 corresponde a esta parte, exactamente, lo que tienes que agregar, sería, ku-nai-desu, entonces, la respuesta es, yasuku-nai-desu, lo que están diciendo aquí, no es barato, ¿sí? Adrián-san, ¿daigyobu desu ka? ¿daigyobu desu ka, bareria-san? ¿daigyobu? bien, eso se trata de conjugaciones de, como des, y, este, tanto, na-i-desu, ¿sí? ni narimas, esto hablamos de, i ad objetivo, lo que vamos a ver ahorita, na-ad objetivos, na-ad objetivos, como habían dicho, de que igual, terminaría siempre, na, ok, por eso, este se llama, na-ad objetivos, no pronunciaciones, sino letra, na, ok, y significado es, hermoso, y limpio, bien, este, y, ¿cómo hacemos conjugaciones de primero a afirmativo? es hermoso, o son hermosos, o es limpio, o son limpios, entonces, este caso, agrega des, pero, aquí estaban, antes de des, o más bien, después de i, estaban na, este na, tiene que, quitar, entonces, no es igual que, i ad objetivos, i ad objetivos, únicamente, agregar des, punto, oishi des, ok, pero este caso, este tiene que quitar na, y agregar des, no es, kire y na des, no es, sino, kire y des, ok, kire y des, ¿qué significado? es hermoso, son hermosos, es limpio, son limpios, ¿sí? bien, eso sería la, este, conjugaciones, ahora, kanta na, eso es lo que vemos, hace ratos, kanta na, valeria sa, nandeska, ¿qué dice en español? opuesto de, musukashi, ¿qué era musukashi? era, ajá, entonces sería, fácil, kanta na, ahora, este, Carlos san, kanta na, afirmativo, por favor, kanta na, sodane, kanta na des, este por aquí, yo creo que pueden, varias, tendrás la oportunidad de usar en Japón, kanta na des, oishi des, y entonces como que cuando dicen esas palabras a japonés, le va a estar feliz, y te va a hablar más, oh, kore, oishi des, y entonces como, oh, junto a esto, y luego, chot, chot, ya hasta aquí, como que no, no, no tantos, entonces sí, lo importante es como que dejar la retromentación, bien, kanta na des, sería, es fácil, es fácil, bien, vamos a ir entonces a negativos, negativos, este sería, siguientes, kire, y na, era, este, forma diccionario, no, pero, kita na, ok, agregar, ya na i des, kire y ya na i des, 書きます, eh, kire y ya na i des, kire y ya na i des, ahora, nuevamente, reglamento es, kire y na, primero forma diccionario, no, y luego, kita na, ok, y luego agregar, ya na i des, son dos pasos, nuevamente, kita na, y agregar, ya na i des, son diferentes, eh, y ad objetivos, era, kunai des, pero nada objetivo sería, ya na i des, y siempre se mezclan, si, y luego, no sé, cuál es cuál, y luego, como que no, pues no, ya na i des y todos, no sería así, si, también, y ad objetivos sería, kunai des, ok, bien, vamos a ver entonces ejemplos, Alejandro san, kan tan na, ¿cómo sería el negativo? So, dané, kan tan, ya na i des, si, ¿por qué kan tan ya na i des? Porque kan tan na, aquí estaba na, pero kita na, y agregar, ya na i des, entonces, aquí están diciendo, no es fácil, no es fácil, ¿Cierto, Carlos, ¿gienes? Carlos-P worlds, ¿pues dos idiomas? ¿puedo citar? ¿No es fácil. ¿Puedo decir que no se lo puedo hacer? ¿Pues de dos idiomas? ¿Puedo decir? Esa es importante, Carlos, también, cuando alguien que te pregunta con karma, no se trata como que, no, no puedo, no, no voy a decir nada, y les voy a decir unas palabras importantes, también pueden aplicar conmigo, Carlos,もう一度,お願いします. ¿Qué significado,もう一度,お願いします, sería otra vez? Por favor. Me repiten, por favor,繰り返してください,もう一度,お願いします. Y si ustedes quieren que yo diga otra vez, entonces, con karma, ah, Shota-san,もう一度,お願いします. ¿Sí? Y caso de Carlos-san, ahorita vayas a Japón, y entonces, sí, no, entonces, ah,すみません,わかりません,もう一度,お願いします. Entonces, ah, entonces ya te va a decir otra vez. Otra palabra importante, yukuri, todavía gramáticamente, a lo mejor, ah, pero, bueno, yukuri, hanashite kudasai. También es importante, yukuri, 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 hanashite kudasai. Ok, eso otra vez, por favor. Y abajo sería, abra, despacio, por favor. ¿Eh? Bien. ¿En qué casos, por favor, usa como kudasai, o como onegai shimasu? Y, esne, este caso es una fórmula que todavía no hemos aprendido, pero existe una forma de te forma. Kon kudasai es, verbo de te forma, kon kudasai significa que hagan por favor, como una petición es de que tomen unas acciones. Y onegai shimasu es como, eh, por favor, nada más, nada más. Pueden ir a ambos, yukuri, hanashite kudasai, onegai shimasu, ningún problema. Lo que están diciendo, abra, despacio, por favor, y luego, como un favor de que, no sé si pudiera hacerlo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a practicar entonces la pronunciación es, kurikai shite kudasai, yukuri, hanashite kudasai. Yukuri, hanashite kudasai. ¿Só, da, ne? Ah, despacio, por favor. Entonces, nuevamente, si yo explico, valeria, es muy rápido, entonces como que no entendí nada, más bien que no escuché o no capté lo que expliqué. Entonces, ah, sensei, yukuri, hanashite kudasai. Ah, sin imasen, valeria, y luego te explico otra vez. Y Carlos-san, cuando vayas a Japón, ah,わかりません, pero algo captaste, algo a lo mejor pensándolo, puedo entender. Entonces, yukuri, hanashite kudasai. Entonces, ah,わかりました. Entonces, a lo mejor te escribes, in curso, y luego te lo informas. Ah, ah, ya entendi,わかりました. Arigatou gozaimasu, por ejemplo. Sí, puede utilizar varias ocasiones. ¿Daisjobu desuca? ¿Sistumon,あります ka? ¿Daisjobu? Vale, se daigubu, ne? ¿Daisjobu, Alejandra-san? Carlos-san, ¿daisjobu desuca? Sí, sí. ¿Daisjobu, ne? Vamos a conjugar dos adjetivos. Uno es i, uno es na. Afirmativo y negativo. Entonces, primero vamos a trabajar con takai. Ahorita significados yo les digo, pero sí que les pueden empezar. Conjuga por favor con des y otro es negativo. Takai. Otro es de nada de objetivos. Shizukana. Voy a escribir aquí. Caro o harto. Shizukana. Silencioso o silenciosa. ¿Sí? Entonces, conjugan afirmativos y negativo, por favor. Barrios, no sé si pudiste apuntar. O yo voy para allá arriba. ¿Sí? Voy. Ok. Reglamento de guía de objetivos. Aquí está. Esto. ¿Sí? ¿Ya apuntaste? Bien. Entonces, lo que tienes que hacer Barrios, Sam, es trabajar esto. Takai, afirmativos, negativos. Y este Shizukana es afirmativos y negativos. ¿Sí? Trata de hacerlo, por favor. Y la girada que pegaste con otra roja. ¿Dónde te da? Ahí. O mejor, como separamos, ¿no? Para que puedan ver. Entonces, como que la han cortado, luego aquí, luego aquí. Vale. Dos minutos, checamos, ¿eh? Eso muy bueno, que así como directos puede escribir. Eso muy bueno. Si ya no, luego más y luego hasta convertir ese giradano ya no. No, directos. Así está bien. Gracias. Vamos a checar respuestas, ¿ok? Primero empezamos con takai. Takai sería esto. ¿Sí? Bien. Afirmativos, negativos. Carlos,お願いします. Takai desu. Y takaku nai desu. Takaku nai desu. Esto, la respuesta, significado es, es caro. Takaku nai desu. Sería, no es caro. Ahora, Carlos-san, cuando tú vayas a un mercado de Japón, y este, Japón también existe mercados, y luego, es takaro, ¿no? Y entonces, caro, ¿verdad? Y como que tú vas a decirle que... Takai desu. Takai desu. Takai desu. O takai desu está preguntando como preguntas. Como, ¿es caro? No. Sino lo que aprendimos día de hoy, ¿qué era? Eh... Takai desu. Takai desu. Takai desu. Entonces, no es ka. Entonces, como, es caro. ¿Dodo? Takai desu. So, dame. Takai desu. Sí, entonces, como que... Eh... Takai desu. Entonces, como que... No, demasiado caro, ¿no? Así como que también pueden utilizar negociación. ¿Sí? Este, como verdad... No. No, tú estás de acuerdo, ¿no? Eso, caro. Eso es lo que está diciendo. Entonces, bájala. ¿Sí? Bien. Carlos-san, ¿daisou desu, ka? Bien. Y takaku naide. Sería, no es caro. ¿Ok? Alejandro-san. Shizuka na. Afirmativo negativo, por favor. Shizuka desu. Y negativo, por favor. Es correcto. Shizuka desu. Es silencioso. Shizuka ya naide. No es silencioso. Es correcto. Es la respuesta de... Shizuka na. Eso sería todo el día de hoy. Adrián-san, ¿daisjobo desu. Carlos-san, ¿daisjobo desu. Carlos-san, ¿daisjobo desu. ¿Daisjobo desu. Ay, arigatos demás. Muy bien, entonces, este, con eso, este, terminamos la clase de hoy.